Hola gente, ¿cómo están? Aquí estamos en un comentario de un CD cuádruple que nos chifla. Pero antes de empezar con esto, vamos a decir que es... Compartí este video, pero además de eso, no te olvides que la música que escuchás de fondo es de ellos de Vitamina Records. Podés mandarnos tu demo o dejarnos abajo en la descripción y todo eso. No se olviden, ¿qué hay que hacer Gonzalo? Suscríbete al canal y la campanita. Compartan y den like. Bye. Bueno, volvemos a Vitamina nuevamente y estamos con algo que prometimos en otro video, que lo hayan visto o no sé cuándo verán el primero, pero hablamos un poquito de este disco que teníamos para comentar, lo vamos a acercar para que lo vean. The History of Techno. Muy interesante, con mucha música. Mucha música. Mucha, mucha. Vamos a tirarnos un poco de datos de The History of Techno. Es un disco compilado en cuatro CDs, así que hay para el rato, son cuatro CDs. Hay para el rato, sí. Esto salió editado en 1996 en Six Music. Bueno, Six Music, vamos a hablar otro día del sello, como ya hablamos. Hace poquito, bueno, estoy en el parrope, en realidad, ahora vamos a tener un poco contado. ¿No? Hablamos sobre el sello de caballitos, sí, R y S. ¿No? Entonces, fuimos ahí medio charlando de unos temas y había yemas de yemas de yemas de yemas de Spoon y yo les comentaba que estaban también en, obviamente, en lo que era Six Music. Pero, ese sello vamos a hablar otro día. Lo que sí les puedo comentar, y se los voy a hacer ahora mismo, es que el sello Six, sin obviamente contar toda la historia, muchachos, no la voy a contar ahora en este momento. Bueno, el sello Six arrancó en el año 71 por Bergnath Mikulski, que fundó el Pop Import Berhard Mikulski. Es decir, es su propio nombre, ¿tá? En Merwerk, en el 92, obviamente, dijeron, tu nombre es muy complicado, ¿tá? Así que mejor vamos a ponerle Six Music. Era como Berhard, Merhard Munkig, Importar lo que sea. Exactamente. Entonces, todo bien, estaba con el Dujo, pero hay que cambiarlo. No, por ejemplo. Está, sí, 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 es demasiado, aparte, a los niños se les complica decirlo. Entonces, le he puesto Six Music, y bueno, arrancaron con toda niña de música variada, porque he escuchado hasta, tengo hasta el vinilo de la banderita, un tema electrónico totalmente pedorro, ¿tá? Que si no lo conocen, les recomiendo que lo busquen. Es el que dice, y dale, una guitarra ahí, fantoso. Pero fue muy famoso en un momento. ¿Por qué? Porque en Europa, por fuera de España, el español existía. ¿Tá? Entonces, vamos nuevamente al tema este de Alemania, y bueno, que salen Tecno. ¿Qué va a salir de Alemania, maldita sea? Va a salir Haus. No, no sale Haus. Sale Tecno. Y de esta casa de Tecno saca una primera, una primera movida, que nos le llama obviamente Tecnotracks, que es lo que vamos a hablar. ¿Cómo se llamaba antes? Se llamaba Frankfurt Tracks, House of Tecno, volumen 1. Volumen 1. Eso fue en el año 1990, y luego también Viñón y a Berhard le dijeron, es muy largo el nombre. Está ahí, en el 92 saca Tecnotracks, que es una línea que tiene años. Sí, sí, muchos años. Bueno, sacándolo, discos dobles, inicialmente eran como unas cajitas medias gorditas como estas, pero tenían solo dos discos. Luego, en el último, la caja más fina, doble, que se abría directamente así. Así que cada lado tenía su disquito. Es cierto. Si bien había muchas locuras dentro de Tecnotracks y aquí en Uruguay solamente venían en una disquería, que era la única que se arriesgaba, que era o Berlín, aquí en Uruguay, no sé si en Argentina cuál era, así que pueden dejar, o en tu país, cuál era la disquería que se arriesgaba a traer un Tecnotracks. Está pasando la época de 1990, así que esa época de poner un disco de Tecnotracks y eran al mango. ¿Por qué? Porque peces en el rote de Energy, ¿no? Energy, ¿cómo era? La que estaba en RIS. Energy Flash, que también estuvo en Six. Six obtuvo música de muchos lados y ha sacado de todo. Bueno, esta, Schnochenberg, estuvo también de Ajoz Lopes, de todo estuvo en Six Music. Y bueno, y de eso tienen una persona que trabaje ahí adentro. ¿Quién trabaja? El hombre de Tala 2XLS, ¿no sabés quién es? Bueno, historia de la música alemana, primer DJ famoso, en el trance de Alemania. Era empleado, así que está ya 2XLC, entonces trabajaba como empleado y aparte de DJ, ya que estaba en un sello. Entonces, trabajaba obviamente con más gente y todo eso, pero bueno, este hombre que hoy en día hay fotos, vamos a estar viendo alguna ahora en este momento, un veterano ya, obviamente, ya, icónico en Alemania. Bueno, ¿y qué hace? Y le encomiendan, año después, el dueño de Tala 2XL murió hace tiempo, lo contigo en la mujer, no vamos a hablar de Tala 2XL ahora, ¿no? Pero, le encomiendan hacer esto. Le dicen, ya que fuiste empleado, hace este, este, para que indico con los éxitos, de todo lo que fuiste en otra. Así que fue el curador, selector y curador, entonces, de este CDX cuádruple que sale, como les dije, entonces, 1996, o sea, después de unos cuantos años de que empezaron en 1991 sacando unas cuantas tiradas de Tecnotracks. Bueno, también podría decirle que hay la versión 2 de este disco, pero es una garra, es un doble y que es como un Tecnotracks con cosas famosas y la verdad que no pinta. Es más, acá lo trajeron y lo escuchaba y decían, ah, no, ¿será que lo de las segundas partes nunca fueron buenas? No, y ya el cuarto disco de esto tenía ya cosas bastante comerciales, porque primero empezamos con Clan, Werk, comenzamos como Monkey's in Monkey's Do, todo tipo de cositas, ¿no? Y terminamos ya, acá en día, con 7 días de la semana, 7 days on the week, ¿no? Y decían, eh, no suena igual que al principio, o no suena a Tecno medio hardcore, no, y no sé, se despegaron un poco de eso, Tecnotrack, esas cosas que si bien estaban bien y en época fueron, ojo, pero uno esperaba, esa música media palera a acostumbrar a los Tecnotracks y un llanto provocó en el último disco, pero igual, encontramos a Winky y cosita más. Vamos a mostrar el disco adentro, les voy a mostrar un dato interesante, en un lugar del disco y lo compré por un dólar, ¿no? Habitualmente compro en Amazon, no colecciono discos de vinilo, cosa que se le he cargado de eso, gasta mucho más dinero en eso, ¿no? O gastaba. O gastaba, pero tiene, ya han visto la disquera atrás, así que, bueno. Después si no, agarro, sí, voy por las tiendas de discos, ferias, aunque alguno es en mercado de vinilo. Sí, en mercado de vinilo. Y voy repaso y peino, lo bueno de tener la edad de uno, que uno reconoce los vinilos viejos y los vas casando, no se tiene ni idea. Así que, ténganlo en cuenta. Sacan a comprar con un señor como yo. Y bueno, y luego sale esto que tiene algo muy particular, que me da mucha gracia, en aquella época, esta parte de acá, lo primero que tiene, ahora sí, lo primero que tiene es el dibujito del vinilo, no hay vinilo de esto, lo segundo es el cassette, no hay cassette tampoco, y lo tengo en CD. Y me pareció muy cómico, porque hay unos cuantos que trae que hay vinilo y no hay vinilo en realidad, ¿no? Te están timando porque pregunté, ¿dónde está vinilo de esto? No hay vinilo. No, no es. Entonces, el tipo de sign me estaba tomando, pero no importa. Vamos a mostrar un poquito lo que es el disco. El disco venía con un librito, está roto, un dólar señores. Sí, bien. Imagínese también, mientras John lo va mostrando aquí, cada uno de los CDs tiene básicamente unos 60, 70 minutos de música. Poner eso en un LP en vinilo sería una de esas colecciones mega macro de 20 vinilos, más o menos. Existían, existían ese tipo de colecciones de vinilos de 20, pero eran unas colecciones carísimas, sobre todo en áreas de música clásica u óperas. O sea, este venían antes en sellos como el RCA Víctor y un montón de sellos más. Pero para esto ya sería un costo prohibitivo. Entonces, el formato del CD nos ayuda aquí a distribuir un poco de música y bueno, a medida que, si bien ese es el primero, que es el más, digamos, tal, tal, tal. El que tiene los mejores temas. Después, cuando va evolucionando cierto tipo de música y demás, y va habiendo más gente que produce, bueno, la historia del tecno va cambiando. O al menos lo que se entiende, o quizás el curador no fue talla 2XLC, sino que puede haber sido otro. No, seguimos, seguimos. ¿Es el mismo? Perdón, está cutrón. Está cutrón. Está cutrón. Bien. Entonces, también hay que ver con lo que trabaja. Lo que pasa es que cuando, en el primero yo creo que quemaron todas las pilas. Ya está, chau. Tenemos todo lo mejor y tenemos todo lo último que hemos sacado, comprimos alguna porquería más en la vuelta y listo el pollo. Sí, yo creo que también talla 2XLC. Y listo el pollo. Eso es lo que pudo. Presionado también por suponer que saca una compilación. Pero tenés que sacar con una compilación de algo actual, porque los otros temas ya los sacaste. y aparte, si estaba buena, probablemente los temas teleficenciales. Este, el engrane, es algo muy, como diría, icónico en el tecno alemán, el engrane. Hay muchos tipos de cosas. Música de máquina. Música de máquina. Es medio putre. A mí me encantó la última hoja también, porque en la última hoja tiene como el cuponcito para recortar y enviar. Exactamente. Que me encanta, que es una técnica así, digamos, marketinera, de cuando no teníamos internet para todos. Bueno, estos discos en Alemania se leían de televisión. Bueno, a ver, si sos de España, tal vez sabés que de Alemania, no hay música tropical, y lo que había tropical era la electrónica. Así que, era lo que más pegaba. Y si no, pregúntenle ellos, que sea, no sé, DJ Bobo y ese tipo de cosas que andan por la vuelta por ahí, que son súper comerciales. Vamos a un video de DJ Bobo un día. Muy particular. No les acerco a todos porque si no vamos a estar años. Bueno, por ejemplo, acá tenían, obviamente, que es lo más emblemático. No. No. Te traían de dónde, de qué Tecnotrack habían sacado los temas. Ah, bien, está bien. Entonces ahí tenés como una guía. Voy a sacar un poquito. Si hiciera foco esto. Si hiciera foco, maldita sea. Ahí, ahí, ahí. Ah, ahí un poquito ahí, bueno, está. Bueno, ahí tiene toda la parte de los Tecnotracks. Y después tenía, por ejemplo, bueno, esta imagen de la luna ahí nuevamente. Ahí muestro nuevamente. ¡Una truchada! Y acá tiene el cuponcito que a mí me encanta. Sí, el cupón es muy bueno. El cupón es buenísimo. El cupón es buenísimo. Un niño llorando. Obviamente, porque... Que la cura. Es una porquería. ¿Ven qué? Es una porquería. ¿Ven lo que todo youtuber dice ahora? Suscríbanse a mi canal. Antes era, suscríbete a mi revista. Suscríbete a mis sellos. Claro, que la revista es Front Page. Exactamente. Podías ir, obviamente, cuando te viniste con este cuponcito siempre alguna fuerte descuento y llegabas. Así que siempre... Esto tenías que mandarlo por carta, no se olvide. Correo físico. Correo físico. Sobre papel. Todo eso. Llenarlo a la lapicera. Amulígrafo. Tiene muy locos. Bien viado. Una era tan romántica. Una época muy oscura. Una misiva. Una misiva. Así que bueno, todo el día... Y que dice acá, obviamente, lo viste en TV. ¿Eh? Ahí dice, lo viste en TV. TVCD. Exactamente. Y bueno, acá está obviamente la marca de la revista que es... Ahí va. Front Page. Front Page. Ahí va. Imagino que cuando hablo por allá se me escucha abajo. Lamentalo porque tengo la computadora de este lado para ver cómo estoy viendo. Así que bueno, les recomiendo... Esto. Lindo. Si lo pueden comprar, busquenlo en Amazon. Está un dólar en Estados Unidos. Por ejemplo, lo tienen tirado en disquería. Este disco no funcionaba muy bien en realidad. La mayoría de gente ya lo tenía en la extrema de atrás. Así que no tenía sentido comprarse esto. Y la gente que no conocía esto... Por ejemplo, acá en Uruguay se agotó. Pero la mitad que eran traídos. De 50. Sí, no sé. Pero también, o sea, también creo que Six pensaba también en la distribución internacional. Sí. Porque en aquel momento también licenciar este tipo de temas que no eran conocidos era también medio drama. Así que si haces un CD cuadruple y lo vendes a un buen precio, también por fuera de fronteras digamos poder llegar. Así que... Bueno, tenemos un video que hablamos de los Radiodif. Acá esto sería Radiodif, obviamente. No había extendido ninguno. ¿Ninguno? No, ninguno. Lo único que dura más creo que... Es que no hay gancho. No, y además el Tecnocast está cortado, dura 3.20, así que no duran nada. Mirá, hay más. Les voy a mostrar. No van a escuchar mi voz porque es medio complicado. Escuchen en su coche. Pero tienen los tiempos. Una cagada. Pero tienen los tiempos. Mírenlo. Ahí tienen los tiempos. Cuatro. No, hay uno, dos, seis, tres, dos. Sofamos. Cuatro, un CD. Una cosa así. Pero no son presiones que sigan de 8 minutos ni nada. Ninguno. 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 Es decir... Les digo, por ejemplo, acá Interacting, Juizel y este tipo de cosas que Interacting nació acá también. Pero... A lo que vamos. Si les gusta este tipo de historias, hacemos videos de lo que quieran de eso. Así que hay muchas artistas de acá antiguas. Búsquenlo en... 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 en el coche estamos buscando una parte de historia de esto. Pero... Lo que les digo, no, no... Por ejemplo, TecnoCast está cortado. Es decir... Cuando va a la mitad, lo cortan. Chao. Y arranca otro. Y entiendo. ¿Es por qué? Porque no le entra en el CD. Ese es el tema. Si los temas duraban 8 minutos, 7 todos. Sería ya... Noctuple. Si. Por eso... El gran truco también que después vino en otras composiciones, en casi todas. Es... Los mejores temas te los ponemos... O los que más vendieron dentro de los sellos. Exactamente. Te los ponemos en versiones de 7 días y los otros en un poco de versiones más recordaditas. Las ediciones de radio. Que son de 3 minutos, 3 minutos y medio. Que es una técnica que usan todos. Todos ellos lo usan. Porque no era que teníamos como ahora, que podíamos bajar, tener que compensar 50 temas en las versiones de 10 minutos. No. Bueno, ojo. También los vinilos del Tecnotrack venían bien cortados. Si no, no venían posta. La única manera de tenerlos posta era tenerlos maxis. Si, si, si. Ya hemos hecho un video con los temas desde acá. Acá hay Radioedit. ¿No saben lo que es un Radioedit? Hay todo un video sobre los tiempos. Lo vamos a dejar acá arriba. Para que lo vean y digan... Ah, es un fucking Radioedit. Claro que sí. Y bueno, se las recomiendo. Como una cosa muy interesante. Lo quería traer al canal como traje otros discos. Así que bueno. Si les gusta este tipo de cosas que traemos discos de nuestra colección. Escucha colección OCDs, como le digo. Pero hay historias de discos de Gonzalo. Así que hay una cantidad. Nos dejan en el canal. Y nos vemos en el próximo video. No se olviden. Compartan esto. Y si quieren algo de la música de Six. O si quieren algún grupo que está acá adentro. Nos dejan y nosotros vamos a hacer algo. Algunos vamos a hacer también porque son muy interesantes. Pero nos vemos en el próximo video. Después de mi chao. Bye. Bye.